Sí, ¿qué tienes? Estoy con el grupo de Hanson. Hubo un accidente y necesitamos ayuda. Me preocupa quién pueda estar escuchando, así que no puedo ser más específico. Venid rápido, por favor. Se repite sin parar. ¿Breken sabe esto? Dijo que hasta que entablásemos contacto no se iba a arriesgar a mandar a un corredor. Puede que vaya a echar un vistazo. Te lo agradecería. Hanson lo planea siempre todo muy bien. No entiendo que habrá podido salir mal con él al cargo. ¡Suscríbete! 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 Sello de identidad de Hanson. Fue el primero en utilizar trampas eléctricas. Le encantan. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.